¿Presentamos ya? Claro que sí, Reina Nacional de la Ventimia, Virreina Nacional de la Ventimia, Agostina y Rocío. ¡Bravo! Me va a matar el sonidista, chicos. Pues la teníamos acá la semana pasada. Sí. Y ahora, como que no la ves más. La ven con ojos de Reina y Virreina. Sí, como súper poderosa. Muy loco. Felicitaciones, chicas. Muchas gracias. Hermoso, hermoso que estén acá. Me encanta. Capital tiene Reina, chicos. Qué tanto. Digamos las cosas como son. No, porque yo soy de Capital. Entonces, un poquito de hinchada quería ser, pero viste que uno está en este lugar y uno dice, mantenete neutral, mantenete neutral, no digas nada, no pongas cara de nada. Felicitaciones, chicas. Muchas gracias. ¿Cómo nos están viviendo? Bien, estamos muy contentas, súper emocionadas y tratando de disfrutar el día a día. ¿Vos estás? Sí, yo estoy. Estás chau con la garganta. La voz está con la garganta. Para cantar una canción. Yo te digo que me agarré, me puse a chusmearle Instagram cuando llegué a mi casa y me escuchaba todos los videos y era, ay, escuchá a la Emile. Escuchá como que hermoso, divina, la verdad. Canciones re bonitas. Gracias. Pará, yo esta mañana dije, entre las dos pueden hacer un espectáculo. Sí, ya lo estamos planeando. Ya lo estamos planeando. Ya lo tenemos en mente. No, bueno, para el niño el año que viene, algo tienen que hacer. Sí, 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 nos gustaría. Nos gustaría. Sí. Pasa que, bueno, está bueno fusionar el baile y el canto y justamente representa todo lo que es la esencia de Mendoza y de la vendimia. Así que no lo habíamos pensado antes y después cuando nos empezaron a decir, tenés razón, o sea, justo ambas tenemos estas cualidades, así que la vamos a tratar de disfrutar al máximo. Yo cuando estaba ahí en el teatro, es que uno va siguiendo los votos, uno va teniendo el recuento de la cantidad, pero yo pensaba en ustedes. Ahí arriba, tienen, pero díganme la verdad, ¿van teniendo noción? ¿Van dando ya un pasito para adelante o no se dan cuenta de lo que pasa? No, no te das cuenta para nada. Incluso nos pasó de que no se escuchaba arriba del escenario los votos. Entonces vos pasabas cuando sentías el ruido de las hinchadas. Ya más o menos. Bueno, seguramente el momento que vamos a ver ahora, ya lo vieron, pero es el momento que mucha gente, si se lo perdió, lo puede ver ahora. Mirá. Que con una cantidad de 50 votos, la Virreina Nacional de la Vendimia 2024 es... Rocío Neila del Pino. ¡San Carlos! Señoras, y señores, Mendoza ya tiene Reina Nacional de la Vendimia. Tiene que estar en todas las Vendimias. Con 66 votos, la Reina Nacional es de Ciudad de Pendoza. Agostina Zagua Zagua Carrión Hoy Cerquita del cumpleaños de Mendoza Por primera vez Capital Corona Reina La representante de Ciudad La representante de Ciudad participa hace muy poquitos años por la Corona Nacional. Mujeres mendocinas que van a representar a la provincia en el mundo durante todo el año. Invitamos a las flamantes Virreina y Reina Nacional a que se preparen para el traspaso de los atributos reales. Les contamos a los turistas que la banda... Palabras. ¿Cuántas veces vieron este momento? No, o no, o no. Creo que es la primera vez no hemos puesto. ¿Ah, no lo habían visto? No. Ah, pensé que ya lo habían visto. No, y más temprano creo que vimos pero no era lo mismo. No, era, este estaba más completo. Sí, sí. Mucho más completo. Ni hablar de la sensación de ese momento, ¿no? No. A mí ya en la mitad de la elección me distraje en un momento y un compañero que tenía detrás me decía todo el tiempo ¿Tenés reina? Yo, era. ¿Era vos? Sí. Tenés reina, tenés reina. Es compañero. No me acuerdo, chicos, no me acuerdo. Yo estaba, era tuyo. Hasta que la Dani estaba disponible que parecía el Cocosí. No, él estaba, porque estábamos preparados para salir. Teníamos que hacer el cierre y vos estabas sentado, yo atrás. Rodi, tenés reina. Y claro, nunca te diste vuelta a mirarme. Pero teníamos Bernie que iba contando los votos atrás también. No me di cuenta. Pero alguien me decía tenés reina, tenés reina porque claro, capital ya estaba ahí a la cabeza, ¿no? Era lo que parecía. Y sí, hay una diferencia de votos, ¿no? De 16 a 50. Igual estuvo muy peleado Rodi al principio. Sí. Que estábamos nosotros abajo. Era San Rafael, ciudad, San Rafael, ciudad, San Rafael, San Rafael, ciudad, ciudad. Vos decís, ¿qué onda? Y después empezó a levantar San Carlos como al final. San Carlos, San Carlos, San Carlos. Claro, por eso es mi emoción porque yo me había quedado con el principio. Yo también, o sea, nosotros escuchamos San Rafael, ciudad, San Rafael, ciudad. Por eso cuando después empezaron a salir todos los de San Carlos de una tomada dimensión porque capaz me largaban como cuatro votos de una. Entonces yo como saludaba no me daba cuenta en el momento y nada, increíble. Ahora, ¿viste que la gente comenta y después no pasa lo que comenta? Porque en todas las encuestas San Rafael estaba muy a la cabeza, se hablaba mucho de San Rafael, pero esto es un clásico en Vendimia. Sí. Que empiezan a decir, gana tal, gana tal, gana tal, y eso a veces crea hasta discordia en el hotel y después no termina pasando. Y le ha pasado a la mayoría de las reinas eso. Por eso también fue el ponernos de acuerdo de no mirar encuestas, no compartirlas. Fue una charla que tuvimos entre todas y dijimos, bueno, a ver, ninguna la quería pasar mal, no nos angustiemos. Entonces preferimos eso, mantener la calma con ese sentido porque las encuestas, o sea, era lo que revolucionaba las redes. Sí, disfrutar el momento. Estaban las tres haciendo punta y las tres terminaron ahí. En Diario 1, sí. Las tres primeras, ¿no? Entonces creo que fue una decisión grupal de no guiarnos con eso porque si no... Para disfrutar el momento, ¿no? En el teatro nosotros cuando hacíamos la previa hacíamos entrevistas y veíamos las barras, de verdad estaba re dividido. Súper repartido. O sea, había... Y decías, no, pero ciudad, no, pero mirá Juni, no, pero mirá Lavallo, no, pero mirá Topo Gato. O sea, realmente había mucha gente viviendo, siguiendo a las chicas. Y las familias, me tocó la oportunidad de estar con gente de ambas y era muy lindo. Ustedes obviamente no lo podían vivir porque estaban en el escenario, pero cómo vibraban los amigos, las familias, tus primos, algo que por poco saltaban al vacío con las pancartas cuando te nombraron. Eso también es muy lindo de saber y conocer el apoyo que tienen del otro lado. Sí, bueno, muy emocionante. Nosotros también, por ahí no identificábamos a las personas desde lejos y por las luces, pero sí, nos llegaba un montón el cariño, los gritos y vos mirabas así y todo el teatro gritándonos. Fue increíble. No, aparte las chicas, yo me pongo en el lugar de ellas porque es como vi reina, reina, capa, corona, pum, habla. Sí. ¿Y están? Soy presidente de repente. Yo le agarraba la mano. Sí, me agarraba la mano. Yo le había visto cuando yo le entrevisto a Rocío que estaba ahí viendo, como la entrevistada a Agostina, pasamos por Rocío, Rocío me apretaba la mano y lloraba y me dice no entiendo lo que pasa, no entiendo lo que pasa. Yo le agarraba, porque era literal, es como ustedes dijeron, coronación y hablar. Y todos los periodistas que se vienen encima, entonces... Ah, eso es tremendo. ¿No habían pensado llegar al hipotético caso que ganasen que iban a decir? ¿Fue espontáneo? No, 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 fue todo... No, fue todo espontáneo. Porque, ¿entrenamiento tienen? Para hablar, para hablar. Periodístico, digo, les hacen preguntas difíciles, hay un entrenamiento ahí para entrevistas y demás. ¿Somos sinceras? No. O sea, tenemos, nos prepararon mucho en el hotel, o sea, nos dieron capacitaciones de redes, de cómo, por ejemplo, salir de ciertos temas o cómo dirigirnos, pero nunca sobre el discurso. Era todo lo que... Si vos no lo llevabas preparado, como por ejemplo fue en el caso de nosotras, era lo que te salía en el momento. Igual es típico, ¿viste? Que vos preparás algo de todo lo que dijiste que ibas a decir, no lo decís. Pero, espera, yo quiero salir un poquito del tema del teatro, la coronación, porque queremos saber qué pasa después. Ustedes están solas en el hotel, las chicas se fueron, ¿cómo es el momento que se despiden, que se dejan de ver? Porque era, es un grupo precioso. Hermoso. Y de ser 18 pasan a ser ustedes dos con todo, ¿cómo es el después? Bueno, no, terminamos y las chicas se retiraron del escenario, yo no vi cuándo. Claro, eso no lo vimos. Después, bueno, fue la coronación, fuimos con los medios y ya después cuando bajamos nos fuimos. Nos fuimos en una tráfica aparte. Claro, a Cultura. A Cultura, a la serenata. Entonces ahí ya un montón de las chicas, claro, ya las perdimos. Bajan en una velocidad. Sí. Nunca hacen tiempo récord del Teatro Rodrigo al centro. Es película. Es de película. Es increíble. Sí. Yo creo que lo contás y no sé si te lo creen. Sí. ¿Cómo están las motos y las luces y la gente? Sí, sí, sí. No, no tienen idea. No, pero de irlo de adentro es loquísimo porque vas la sirena, las motos, que esto voy a decir, ay, vamos a ver. No, es difícil. ¿Quién soy de repente? Mucha gente en Cultura, ¿no? Sí, sí. Igual arriba nos pasaba lo mismo, no veíamos porque nos daban los... Nos daban los reflectores que no veíamos. Entonces no veíamos. Sí, subió, por ejemplo, bueno, se acercaron las familias arriba un ratito, pero no podíamos ver... En Cultura. Claro. En Cultura. Ya en Cultura. Recién ahí vieron a las familias un minutito. En mi caso, sí. Sí, mi familia no nos llegó. ¿Ah, no llegó? No, no está, no sabía. Porque viste que te llegan tan rápido, te caen tan la acelerate y te mandan a dónde, al golf, ¿a dónde fueron después? No, no, fuimos a la acelerate y ya fuimos al hotel, a buscar algunas cosas y ahí sí llegó, ahí llegó mi familia al Fuente Mayor. Porque a veces hay una comida en algún club, en algún lugar y la suelen llevar allí. Lo que pasa es que es impresionante en tan pocos días la cantidad de cosas que hacen las chicas. Sí. Yo fui al hotel a maquillarme con las chicas de Amelie el viernes en la noche y el sábado en la tarde. Sí, eran zombies. A las cuatro de la tarde estaban todas así. Sí, claro. Nos quedamos mientras nos maquillaban así, estábamos. Claro, estaban matadas. El brazo te queda. Sí. Y la carita de sonreír. Enchazamelo, enchazame el brazo que te saludé dos días seguidos. Debe ser, parece una pavada, pero... Pero debe de suceder, ¿no? Sí, no sé si tanto. A mí en el brazo creo que no. Por ahí capaz la sonrisa. Bueno, igual nosotras yo creo que sonreímos de naturaleza. Más espontáneamente. De naturaleza. O sea, siempre las dos estamos así, pero sí. ¿Vos te acordás cuando viniste la primera vez acá y te agarraron las chicas de las redes? Sí. ¿Sí? ¿Te acordás de lo que dijiste? Ay, no. ¿No? Pobre, me pasaba. Mirá, te vas a escuchar. Ahora te vas a escuchar lo que hiciste acá en Grupo América para las redes. Me muero. Mi nombre completo. Rocío Belén Neila del Pino. ¿Cuál es tu edad? 20 años. Actualmente estoy estudiando Bogací y Procuración. Pasé a segundo año, así que muy bien. Lo que me motiva a estudiar esta carrera es principalmente que siento que tengo, me distinto mucho con oratoria. Entonces sentí la necesidad de poder ayudar a la comunidad de otra manera y bueno, qué mejor que hacerlo de esto que sé que genera mucho impacto social y además de que me gustaba mucho a la carrera. Yo de un día que la estoy estudiando me fascina. ¿Y a qué distrito representaste? A Paredita. ¿Y qué te motivó a presentarte como reina? Bueno, es una pregunta muy amplia. Siempre, siempre digo de que me siento en la obligación de agradecerles a todas aquellas mujeres que un día soñaron con esto. Entonces que hoy depositen la ilusión en mí para que puedas representarlas y como mujer y bueno, en nuestra era que nos encontramos ocupar este rol para poder sacarle otro provecho para exprimirlo de otra manera. Yo creo que esa es mi mayor motivación hoy en día que sé que en el lugar que estoy se mueren un montón las puertas un montón de cosas y a partir de esto justamente generar cambios sociales que es uno de mis mayores propósitos. Mi proyecto como reina es generar un impacto socioeconómico en cada uno de los departamentos de la provincia a partir de la revalorización de nuestra identidad en nuestras raíces. Bueno, sabrán que San Carlos es el departamento más antiguo de la provincia entonces lamentablemente con el paso del tiempo y a medida que las generaciones van creciendo muchas veces estas cosas se van perdiendo entonces volver a inculcarle en los niños más que nada un poco de nuestras tradiciones que sin ellas no tendríamos ni presente ni futuro. ¿Y cuáles son tus expectativas para el acto central? ¡Ah! Bueno, mis expectativas es disfrutarlo siempre viví vendimia desde adentro soy bailarina de folclore entonces este año tener la oportunidad de poder representar un montón de gente que está depositando mucha confianza en mí yo con eso ya gané como lo digo siempre disfrutarlo es una experiencia única no todas tienen la oportunidad de poder vivir esto que hoy me toca vivirlo así que eso sacarle el mayor provecho posible porque es increíble la dimensión que tiene todo esto ¿Y cuáles son los... Bueno, esto es parte parte porque sigue ¿eh? Yo sigo porque después jugaron a las cartas ¿no? Sí, sí, sí Ella no para de hablar Tuvieron cartitas de por medio Vos decís ella no para de hablar y a mí me sorprendió mucho en este grupo de reinas hablo por todas las departamentales o en su gran mayoría que estaban todas tan preparadas chicas la verdad que hicimos entrevistas che, qué bien habla la de tal departamento y pasaba el otro día y decían che, esta también habla bien y la verdad que hay algo que está trascendiendo la belleza y tiene que ver con el discurso con qué vengo a decir y cómo lo vengo a decir y eso es fundamental porque es lo que se le viene pidiendo un poco a la reina ¿no? ¿Vos te acordás de lo que dijiste? No ¿Nunca? No Chicos Ay, no la tenemos qué pena Ay, pobre Me dice No, sí, si la tenemos me dice la frontera ya sé que la tenemos Vamos, dale Era un chistecillo del conductor ¿Qué comida te recuerda a tu infancia? Ay, los fideos de mi abuela los fideos caseros La verdad que hasta el día de hoy nunca he probado unos iguales y hace años que no los como mi abuela falleció cuando yo era muy chica y me quedé con ese ese sabor que no ¿Qué olor de la cocina te hace salir corriendo? El pescado, anchoa No Si pudieras volver a algún momento de tu vida ¿a cuál sería? Volvería sin duda a tener cuatro años que bueno que ahí tenía esos abuelos que los dos perdí juntos y no tengo recuerdos bueno, volvería para recordar más de ellos ¿Cuál es el mejor recuerdo con tus abuelos? Tengo, tengo uno sentado en la puerta de mi casa con mi abuela que vivía al lado de mi casa la calle era de tierra y jugábamos al tate tiende con un palito en la que eso no creo que no me lo han contado creo que recuerdo mío pero a los cuatro años ¿cómo te ves en 30 años? wow, en 30 años no, yo creo que igual que ahora no sé si no te iría realizada porque creo que a los 50 y pico aún se iría con proyectos con quizá metas cumplidas y metas por cumplir sueños intactos tema aparte quiero felicitar a las chicas de redes del canal porque la creatividad que han tenido para hacer contenido que tienen no solamente de Endimia sino de todo hace mucho que quería decirlo la felicito me encanta equipazo equipazo de redes ¿se quedan un minuto más? obvio así cerramos todo